Hola, soy Baring Weillon de Curiosa Biología. Hoy quiero tratar un tema que es un poco delicado, ¿vale? Porque vamos a hablar de una persona que, bueno, pues que ha sido de alta hace un par de días, ha tenido un problema de salud, pero quiero analizar un poco más el trasfondo de todo esto. Vamos a hablar de Josep Pamis. Bueno, Josep Pamis, creo que los que me seguís todos le conocéis, si no, es un charlatán que se gana la vida vendiendo plantas y diciendo que las plantas curan enfermedades graves. El tío cura el ébola, cura el cáncer, cura el sida, cura la diabetes, cura un montón de enfermedades que en realidad o bien no tienen cura o bien se curan mediante métodos médicos reales, ¿vale? Pero el tío te vende sus plantas, te vende lejía para tratar el autismo, que ni siquiera es una enfermedad. El tío, pues, se dedica profesionalmente a engañar a la gente. Una de las cosas que dice Josep Pamis, a iré dejando por aquí capturas, es que el miedo es la principal causa de toda enfermedad. Que el miedo es lo que causa las enfermedades. Hace unos años, Josep Pamis sufrió una angina de pecho. Y él le atribuyó, la causa de esa angina de pecho se le atribuyó al miedo, ya que tenía los chakras bloqueados. Él se trató de esa angina de pecho con medicina real, pero después de hacerlo dijo que él había tratado su angina de pecho desbloqueando los chakras y que ya no necesitaba medicamentos, que sus venas y sus arterias estaban funcionando perfectamente. El tío este recomienda, de hecho, para la angina de pecho, no solo que alinees tus chakras y que elimines tus miedos, también recomienda una mezcla de hierbas, que básicamente es muérdago, espino blanco y leonorius, que por supuesto él te las vende. Esto lo recomienda para la angina de pecho, cuidado, es una mezcla de plantas que recomienda para tratar la angina de pecho y él te las vende en su página web, como también dejaré, al módico precio de 65 euros el kilo. Es una pasada, ¿vale? 65 euros el kilo de hierba seca. Este señor, recientemente, ha sufrido una afección, una lesión coronaria, muy probablemente derivada de la angina de pecho que sufrió hace unos años y que le llevó al hospital. Por supuesto, fue llevado de urgencia al hospital Josep Trueta de Girona, donde en urgencias le implantaron un estén y luego fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital Arnau Vilanova en Lleida. Recordemos, una angina de pecho que según él se trata con espino blanco, muérdago y leonorus, plantas que él mismo vende y por tanto que él tiene, que las vende a 65 euros el kilo, que no es barato, que dice que se curó de una angina de pecho alineando sus chakras, que dice que el miedo es la principal causa de toda enfermedad y que ya no necesitaba más medicamentos porque sus venas y sus arterias funcionaban perfectamente, está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital achacado de una angina de pecho después de que le hayan implantado un estén. Es irónico que una persona que dice tener cura para la angina de pecho termine en un hospital siendo tratado por médicos reales y usando la medicina de verdad, la que ha demostrado ser eficaz, en vez de utilizar sus remedios, ¿qué sería una perfecta forma de demostrar la eficacia de esos remedios? Mira, me han diagnosticado una angina de pecho, he rechazado amablemente los tratamientos médicos y me he ido a mi casa y me estoy tomando mis infusiones de espina o muérdago y leonorus y estoy realineando mis chakras. No. Josep Pamies, tal y como el doctor Bos Barrera de una forma maravillosa ironizó en Twitter, el otro día Josep Pamies está demostrando que la única planta que sirve para curar la angina de pecho es la planta de oncología del hospital. Es la viva imagen de la hipocresía. El mero hecho de que usted haya enfermado habiendo dicho que alineando los chakras se curó y que no necesitaba medicamentos porque sus venas y sus arterias estaban perfectamente. Desmonta todo su argumento porque o bien el miedo no es la causa de toda la enfermedad o bien usted tiene miedo de algo. Le voy a decir de qué tiene miedo usted. Usted tiene miedo de que le desmonten el chiringuito. Pero el miedo a que le desmonten el chiringuito que tiene usted montado alrededor de las plantas medicinales no es lo que le ha causado la enfermedad. La enfermedad está causada por causas reales y son remedios reales los que van a hacer que usted siga con vida a pesar de sufrir una enfermedad. Y deseo que siga con vida mucho tiempo para pagar todo el daño que usted está causando, Josep Pámez. Porque usted con una angina de pecho se ha ido al médico, se ha ido a urgencias a que le pongan un estén y se ha tirado varios días en la unidad de cuidados intensivos. Pero las personas que confían en usted con una angina de pecho a lo mejor rechazan ese estén para tomar infusiones de muérdago, espino blanco y leonorus. Usted no sigue sus propios consejos y no lo sigue por algo porque sabe que esos consejos le llevarían a la tumba. Usted en el momento de máxima fragilidad ha optado por la medicina que funciona y me parece muy bien que lo haya hecho porque es lo que hay que hacer. Pero que lo haya hecho es un acto de absoluta hipocresía porque si usted realmente confiara en sus remedios ahora mismo no tendría un estén implantado. ¿Cómo puede usted, señor Pámez, dormir tranquilo sabiendo que esos remedios son falsos, sabiendo que nada de lo que usted recomienda funciona, sabiendo que la única planta que cura es la planta del hospital? ¿Cómo duerme usted tranquilo? Porque así como deseo que usted viva mucho tiempo del mismo modo deseo que usted no duerma tranquilo ni una sola noche de su vida hasta que pague por todo el daño que usted va a causar. Y a todos vosotros que confiáis en Josep Páñez a todos vosotros que habéis confiado en las infusiones de espino, muérdago y leonorus para curaros vuestra angina de pecho. A todos los familiares que hayáis perdido a alguien porque confió en tomar calanchoe para tratarse el cáncer. A todos vosotros, padres desesperados, que le estáis dando lejía a vuestro hijo por tener un trastorno del espectro autista. A todos vosotros que viajasteis sin miedo a países en riesgo de malaria porque pensabais que con las infusiones de Artemisia Amnúa iba a ser suficiente. ¿Todos vosotros seguís confiando en este señor? ¿Este señor que ha traicionado sus propios principios o lo que él decía que eran sus principios ¿Seguís confiando en alguien como él? Yo me lo plantearía dos veces antes de confiar en alguien que traiciona sus propias afirmaciones cuando su propia vida está en riesgo. Juega con vuestra vida y os lo digo a vosotros a los que creéis en Josep Parnes Juega con vuestra vida pero no se atreve a jugar con la suya porque sabe que lo que dice es mentira. Porque como dice el doctor Bos Barrera la única planta que le ha curado es la planta de oncología del hospital. Y como siempre muchas gracias a los patrocinadores especialmente a la Flatwood Society al señor de incógnito y a Zuban que se ha incorporado como nuevo patrocinador del canal y hasta la próxima.